No solamente para la comunidad de Achidrúa, sino para todo el municipio de Tuluá es un hecho histórico que se reconozca a esta comunidad indígena como un sujeto colectivo de derechos. Porque es reconocer no solamente a la comunidad indígena, es reconocer que el municipio de Tuluá y que nuestra zona rural fue un territorio víctima del conflicto armado producto de la guerra entre guerrilla, paramilitares y entre mismo Estado. Y también significa que en una segunda fase se debe construir un plan de reparación colectiva para esta comunidad de acuerdo a todos esos daños colectivos que sufrieron. Y a que ellos también puedan declarar como víctimas individuales porque ellos no tuvieron la oportunidad de declarar como víctimas. Bueno, ¿por qué solo se hace ese reconocimiento hasta ahora? El proceso se hizo en diciembre 5 de 2017. La personería de Tuluá adelantó esta tarea en toda la zona rural del municipio. En total tomamos ocho declaraciones colectivas que involucran el 90% de la zona rural. Y luego lo remitíamos a la Unidad Nacional de Víctimas, quien es la que hace la valoración y define si son incluidos o no como territorios sujetos de derechos, como sujetos colectivos de derechos. Y pues entonces ya fue la Unidad Nacional de Víctimas la que se demoró casi año y medio para tomar esta decisión. Y eso que faltan siete declaraciones más. En diciembre la Unidad de Víctimas nos dijo que estaban en valoración final. Y también esperamos que exista el mismo pronunciamiento, así como para la comunidad de Achidrúa, exista el pronunciamiento a favor de Barragán, de Santa Lucía, de Puerto Frazadas, de Monteloro, de La Moralia, de La Marina y también del corregimiento de la zona plana de Tuluá. Bueno, ¿con este reconocimiento ellos qué reciben como tal? Primero es reconocer que es una comunidad y un territorio que sí sufrió por el conflicto. Hoy Tuluá no fue incluido en los acuerdos finales. Hoy Tuluá no fue incluido en programas como el PDET, que son zonas del país priorizadas dentro del Acuerdo de Paz. Porque dijeron, no, en Tuluá hubo conflicto pero no fue de mucha trascendencia. Entonces reconocer que nuestro territorio, nuestra zona rural y nuestra gente sí sufrió con el conflicto. ¿Ahora qué viene? Viene una segunda fase que la tiene que liderar la Unidad Nacional de Víctimas, donde la personería lo vamos a acompañar, también con las organizaciones de indígenas como la CIVA y la URIBAC, para que se construya un plan de reparación colectiva. Que estaría obligado a ejecutarlo el Gobierno Nacional, el Gobierno Departamental y el Gobierno Municipal. ¿Y un plan de reparación colectiva en qué? De acuerdo a los daños que hayan sufrido. Un plan de reparación colectiva en lo cultural, en lo social, en frente a la descomposición familiar que hubo, en inversión también en sus territorios, en proyectos productivos. Pero esto se va a definir y se va a construir conjuntamente, entre comunidad indígena y entre la unidad de víctimas, con el acompañamiento de las organizaciones indígenas y de la personería. ¡Gracias!